El 27 de enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo de concentración de Auschwitz en Polonia, el mayor centro de exterminio del nazismo, donde se calcula que murieron más de un millón de personas, el 90% de ellas judíos. Hola, soy Esmeralda Antona y te cuento en tres minutos la actualidad internacional. GMT, un podcast de la Agencia F. Se recuerda la fecha como el día del holocausto para garantizar que la memoria de las víctimas perdure y condenar las teorías negacionistas. El Parlamento Europeo lo ha recordado la víspera con la presencia del presidente de Israel, Isaac Herzog. Que lanzó un aviso, el holocausto no nació de la noche a la mañana y nunca tenemos que olvidar, dijo, que la máquina de muerte nazi no hubiera hecho realidad su visión de pesadilla si no hubiera encontrado un terreno abonado por el odio a los judíos. En este sentido, añadió, el panorama actual es inquietante. También inquieta y mucho a la comunidad internacional la escalada de tensión en Oriente Medio después de que fuerzas israelíes matarán a nueve palestinos durante una redada en el campo de refugiados de Yenín, en Cisjordania ocupada. Esto provocó más enfrentamientos, más muertos y llevó a la autoridad nacional palestina, que calificó los hechos de masacre, a suspender su cooperación en seguridad con Israel. Qatar, Egipto y la ONU median entre las partes, mientras Estados Unidos y la Unión Europea han pedido calma y contención a Israel en el uso de la fuerza. El gobierno de Ucrania ha agradecido el envío de tanques para luchar contra la invasión rusa, pero por pedir que no quede, ahora dice que necesita también aviones de combate, algo que no está en la agenda de los aliados a corto plazo, que bastante tienen con poner a punto los carros de combate prometidos a Kiev. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha dicho que su país entregará los suyos entre finales de marzo y abril. Moscú ha insistido en que con decisiones como esta, Estados Unidos y la OTAN solo alargan el conflicto y ha respondido con más ataques con drones y misiles en suelo ucraniano, que dejan más de una decena de muertos. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Mezzola, acaba de cumplir en el cargo un primer año trufado de crisis, comenzando por la invasión rusa de Ucrania. Nadie nos podía preparar para la guerra, los paquetes de sanciones, la crisis energética, dice en una entrevista con EFE, pero tampoco para un escándalo que involucra al Parlamento con alegaciones de corrupción. Es viernes ya, que parecía que no llegaba, y especial para dos mujeres, para Shakira, no porque lleve ya más de 200 millones de reproducciones su canción Venganza sobre Piqué, que también, sino porque el Museo de los Grammys en Los Ángeles le va a dedicar el marzo una muestra interactiva, elevándola a la categoría de lo que es una superestrella. Y para Rosalía, que ha publicado nuevo tema y en inglés para certificar su condición de artista global. Disfruta del fin de semana y te espero el lunes. GMT, un podcast de la Agencia EFE.